Pues la verdad está bastante tentadora la oferta. Pues no. Sí, sí, en verdad es por eso que queríamos tener este contacto telefónico que de pronto más fácil llegar a un acuerdo. Hola amigos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Simón Gómez. Para quienes no me conocen, este es un video dándole continuación a lo que estaba pasando con Scotiabank Colpatria. Resulta, pasa y acontece que vieron mi video. Creo que gracias a un suscriptor del canal cuyo nombre es Andrés, que creo que se los hizo llegar de alguna forma. Entonces, si es que ese es el caso, gracias Andrés. Si el video llegó a Colpatria de otra forma, gracias a quien haya contribuido a esto. Y acabo de recibir una llamada por parte de Colpatria. Me dijeron que me vuelven a llamar en 10 minutos. Ya la llamada la grabé aquí en video, entonces se las muestro a continuación. Y en resumidas cuentas, pues me están haciendo una propuesta para que yo acceda a recibir la tarjeta. Aún no estoy 100% seguro, pero la oferta está como relativamente tentadora. Entonces estamos como negociando ahí qué se puede hacer. Pero pues por lo menos agradezco que por parte del banco, esto no es patrocinado por Colpatria y no me van a dar nada extra aparte de la tarjeta si es que decido aceptarla. Pero agradezco mucho por parte del banco que se hayan tomado el tiempo de ver el video, de contestar y de adicionalmente llamarme a hacerme como la propuesta. Si la voy a aceptar o no, pues ya ustedes se darán cuenta porque todavía no he decidido. Estoy todavía esperando la llamada, pero por lo menos están tratando de corregir un error en este caso con un cliente particular. No sé qué tanto tenga que ver el hecho de que yo haga videos sobre bancos y tarjetas en las redes sociales. De hecho, la llamada me tomó por sorpresa. Yo acabo de salir de la ducha. Me estaba vistiendo cuando contesté el celular. Entonces recién empieza la llamada. Entonces también me van a ver como un poco desubicado en la llamada. Es como que a veces estoy ahí raro. Me dicen que efectivamente encontraron como un fallo en el sistema de solicitud. Algo así fue lo que me dijeron. Como que encontraron una inconsistencia. No sé si en la mía o se referían como a las solicitudes de tarjetas en general. Pero que gracias por hacérselo saber. Entonces gracias a ellos por hacerme saber a mí eso. Y nada, pues a continuación les pongo la primera parte de la llamada. Estoy esperando la segunda parte de la llamada para continuar como la negociación. A ver si es que decidió aceptar la tarjeta o no. ¿Halo? Ah, no, buenas tardes. ¿Esto lo llamó bien Simón? Sí, con él. Simón, mucho gusto. Y hablamos del equipo de redes sociales del Coach Omar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, Simón, muchas gracias. Bueno, el motivo de mi contacto es, Simón, es porque, pues, bueno, tenemos un callón finalmente identificado. Hemos efectivamente revisado su video con el equipo encargado. Efectivamente, de antemano, pues, digamos, el motivo principal de esta llamada, de antemano, pedirle disculpas en nombre del banco por los inconvenientes que usted presentó al momento de hacer la solicitud de su tránsito de crédito a través de nuestro canal digital. Efectivamente, el detectamos, digamos, como un punto de mejora. Y en este momento, pues, también, digamos, el segundo motivo de mi contacto es porque dentro de los comentarios que usted, de pronto, nos ha dejado, nos manifiesta que no le sea pendiente a la tarjeta de crédito, pues, queremos en esta llamada, de pronto, aclarar efectivamente que no le sea pendiente a la tarjeta de crédito, pues, por eso, me ha costado un poco. Pues, lo que pasó fue que justo después de que pasara como este tema, yo la Lifemales que tengo actualmente la tengo con el banco da vivienda y justo, justo, me acaban de hacer un upgrade y me acaban de subir, me triplicaron el cupo sin que yo supiera, entonces, pues, ahí ya me va a ver si podía hacer el cambio de categoría. Entonces, ahí ya me lo hicieron. Y, aparte, me aprobaron otra tarjeta, que fue la de Nubank, y me dieron también el doble de cupo en la Rappi. Entonces, si volviera a hacer la solicitud para esta Lifemales de Colpatria, pues, ya ni creo que me aplique por todo lo que acabo de hacer. De acuerdo. Pues, en efecto, como detectamos este nicho, por decirlo así, particularmente en su caso, lo que sucede es lo siguiente. En ese momento la tarjeta solamente es que se nos dé el aval, por decirlo así. Enviaríamos, efectivamente, el plástico para ver algo. Entonces, por eso queríamos... Dime, no te entendí eso último. Qué pena. Ok. Enviaríamos el plástico para producción. Es decir, generaríamos el plástico porque en la solicitud, digamos, ya el área operativa, el área tecnológica ya lo resolvió. Y solamente es... Necesitamos o a más para poder enviar el plástico a producción y luego enviarlo a buscar. Pero nos gustaría, pues, saber, efectivamente, si quieren conocer cómo funciona nuestra tarjeta de crédito, Adla, y, bueno, digamos, poder conocer cómo funciona cuáles son los beneficios. Ya de manera más de allá, conocerlos y vivirlos, pues, ya de forma personal. Pero, pues, ya de forma personal. Pero, pues, ya de forma personal. Pero, pues, no, pues, es que los beneficios, yo sí, yo sí los conozco. Yo sé cuáles son. Digamos que lo que más me interesaba la tarjeta era sobre todo el ingreso a salas VIP en aeropuertos. Pero sí, es como que en el momento, sí, la verdad, no estoy muy seguro si la quiero o no. O sea, aparte, yo conozco todos los beneficios. Sé que si uno hace, pues, las siete compras al mes queda exento de cuota de manejo. Pero sí, no sé, no sé, la verdad, sí, en este momento la sirvió, Julián. Pues, yo tengo algo que me parece genial, y es el beneficio de las estradas a la salas VIP. Este beneficio, antes era con la franquicia de un estornillado para lo equipar. Sí, ahora es Airport Company. Exacto. Entonces, yo siento que este beneficio, pues, en efecto, va a ser muy, no sé, para lo que va a darse aprecio para el cliente, porque ya no va a necesitar el plástico como tal, sino que simplemente con su app, puede, pues, usar la app y ya le permiten ingresar. Ahora, nosotros, en realidad, como le decía al principio, pues, nos preocupa y también agradecemos que nos hablan de saber este tipo de incidencias, porque esto nos presenta en verdad cada día más con respecto a estos issues que se pueden presentar actualmente con cada cliente, ¿sí? Entonces, en caso de que el señor Simón quiera de pronto adquirir la tarjeta de crédito, a forma de resaltamiento, ¿verdad? Podríamos, el equipo encargado en realidad nos ha autorizado a poder abonar ustedes adicionales a las mismas que la tarjeta de acumula 5.000 millas adicionales, entendiendo, pues, y sabiendo o conociendo que en efecto, no fue solo una vez, sino fueron dos veces en las que no se pudo, digamos, tener un proceso normal de solicitud de la tarjeta. No sé si es pronto con esto, cabe su opinión. Recuerde que la tarjeta de crédito que está a punto de pronto de poder ver en días a su cambio, en cambio, es que la tarjeta, pues, inicialmente tiene 10.000 millas de bienvenida, no sé si es, ya lo conoce, o ya lo conoce, yo creo que. Pero las 10.000 millas de bienvenida son haciendo X cantidad de compras en dos meses o en tres meses. Para funcionar, o sea, entonces las primeras 10.000 millas por una compra de cualquier mayor, antes, después, un mes, luego de que se escriba la tarjeta. Y durante los primeros tres meses, si realiza compras superiores a 1.500 dólares, entonces se le abonará la 159.000 para su punto total de 10.000. Esto es, digamos, la oferta de valor en general. Pero, como entendemos y queremos hacer esto con usted, para rezar que, efectivamente, todos los cinco meses que he tenido, se le van a abonar, esencialmente, 5.000 millas adicionales a lo que hablamos en el primer mes, de activar su tarjeta de crédito o la tarjeta de crédito. Pero esas 5.000 millas también tendrían, o sea, vendrían dentro de la condición de los 1.500 dólares, o... No, son adicionales. Entonces, si las sumamos todas en general, contándolas que vamos a dar un tema que le menciono y adicionar una oferta que tiene, serían 15.000 dólares. Ok, y si no cumplo con la facturación, solo serían las 1.000 de la primera compra y las 5.000. ¿Qué me dices? Exacto. Sí, así funcionaría. Pues, o sea, la verdad está bastante tentadora la oferta. Pues, no. Sí, sí. En verdad, por eso queríamos tener este contacto telefónico que de ese punto más fácil llegar a un acuerdo. No, sí, yo estoy en Bogotá, yo vivo al lado. Ah, ok. Entonces, 5 días pasaría con el nuevo dirección y así enviamos entonces la patatía solamente que... Y una pregunta, o sea, las 5.000 millas sí suenan bastante tentadoras y todo, pero, no sé, ¿te podrían negociar eso por, en vez de las 5.000 millas, como una exoneración de cuota de manejo sin la condición de las 7 compras o menos compras al mes? Eh, de acuerdo. Bueno, pues, en este orden ya tendríamos que la van a venir como a una validación con nuestro equipo y sería necesario entonces validarlo con ellos. Pues, en esta vida, en realidad, todo es posible. Y entiendo, bueno, todas las 5.000 millas que estuvo al principio, ¿no? Eh, yo le daría la propuesta. Les voy a dar la propuesta ahora mismo. Entonces, en lugar de 5.000 millas, ¿ustedes me dicen que le gustaría mejor una extensión de cuota de manejo? ¿Una vez está bien? Eh, sí. 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 Espera, qué pena, se te está, se te está cortando, se te está cortando la voz. Ahora, ¿me escucha mejor? Sí, ahora te escucho mejor. Eh, o que, o que fuera, o que fuera la exoneración de manera indefinida, pero pues, también con ciertas compras al mes, pero que no fueran 7, que fueran como 3, por ejemplo. Ok. Bueno, entonces... En vez de que fuera solo el periodo de un año, sino que pudiese ser indefinido, pero con X cantidad de compras. No sé, pues, me interesa más la exoneración de cuota de manejo de alguna forma que las millas. Ok. Bien, perfecto. ¿Está bien que le daré nuevamente en unos 10 minutos? Sí, sí, dale. ¿Cómo es que es tu nombre? Ok. Gracias. Dale. Dale, gracias a ti. Aló. Eh, buenas tardes. ¿Tienes tiempo? Sí. Sí, hola. Sí, hola. Sí, en este caso voy a contar, especialmente que yo me clasificó, pues, el equipo que está, digamos, a cargo de todo el tema de la verificación de este caso. Yo, pues, en el texto me menciona que, en este momento, la única fuerza que tendríamos, entendiendo todo lo que ha pasado, el tema de las millas. Y el tema de la exoneraciones por un año, pues, no sería posible por el momento, y tampoco el tema de la reducción de las transacciones. Ok. O sea, para quedar exonerado serían sí o sí las siete compras. Sí, pues, yo creo que no la voy a aceptar. De todas formas, pues, primero que nada, agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de ver el video y de, pues, de estar comunicándose conmigo. Eh, pero, o sea, digamos que no quiero que esto quede como simplemente como en mi caso particular, o sea, la idea, pues, también de hacer como el comunicado a manera de video y eso. Era simplemente, pues, de pronto hacerles caer en cuenta que si uno hace la solicitud y dice que está aprobada y luego no sale, pues, a cuánta más gente le puede estar sucediendo. Como de ver que de pronto hay un fallo en el sistema, por lo menos a la hora de solicitarla virtualmente, porque no sé si eso suceda también a través del call center o de las oficinas. Entonces, era más que todo eso, porque, pues, o sea, yo enojado no estoy ni estoy molesto, simplemente fue como un tema de frustración, más que todo. Porque yo en verdad, no sé, no me enojo como nunca. Pero, sí, es como un tema más de eso, que no me gustaría que, o sea, no quiero pensar como, o sea, yo a pesar de que agradezco mucho la llamada y todo, no quiero quedarme con la idea de que, pues, me están llamando simplemente por la idea de que hice, pues, como el video. Que no sea como simplemente porque están quedando bien, de alguna forma. De acuerdo, claro. Efectivamente, como al inicio, como rique, ya los llaman, ya les denica los bienes detectados. En este caso, pues, a nivel tecnológico, por lo que están ya evaluando. Y, pues, la idea es que a futuro, para ninguno de los clientes, pues, que suceda, aunque en realidad esto es un caso muy puntual, en realidad. Y esto que ellos, efectivamente, se me comunican, ¿no? Y, pues, entendemos que, pues, en ese punto ya no quieran nosotros tener la caseta de escrito. Y también queremos, digamos, o lo que ellos me están mostrando a mí, como el canal de intermedio de comunicación entre este equipo de ingenieros, y, en este caso, si no somos, y, claro, nosotros estamos demasiado agradecidos porque, pues, sabemos que, pues, no se había detectado que gracias a nosotros su video, nosotros y el canal, o los ingenieros encantados, pues, debiéramos cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces, sin embargo, pues, no queremos, de pronto, que se vayan a contestarles sin favor, ¿verdad? Y sí queremos, a pesar de que no quieran aceptar la tarjeta, sí queremos, de pronto, abonarme, igualmente, esto es un común, a su código de viajero directamente. Entonces, sí, esta de acuerdo es tanto, efectivamente, este, digamos, es como agradeciendo, también, el favor, ¿no? El favor, inicialmente, que nos da a usted, de poder ver y identificar este tipo de clientes en su cora. Y nosotros, pues, a manera de, digamos, de agradecimiento también, pues, queremos abonarnos a este 5 mil millones a su proceso de viajero. Y si está de acuerdo, sería que a través de mi canal nos escriba cuál es su número de viajero. Y, como ya tenemos sus datos, nosotros los reportamos y en el transcurso del mes, digamos, de un mes, sería abonado, ¿está su cuenta? Ah, bien, no, pues, sí, con eso estoy bien, de acuerdo, muchísimas gracias. Pues, al equipo que hace todo el tema de, o sea, que tiene como un contacto directo con nuestro aliado, que es la semana. Ah, bueno, bueno, pues, me parece, me parece muy bien, o sea, la verdad, sí, estoy de acuerdo con esto. Yo te quería preguntar una cosa, pues, antes, o sea, no quiero hacer nada sin tu autorización. Yo he grabado las dos llamadas con mi celular. ¿Tú tienes algún inconveniente que yo suba esto o prefieres que no lo suba? O sea, omitiendo tu nombre, claro está. Bueno, pues, no me preocupes, en realidad fue, digamos, el motivo de nuestro contacto es porque estamos agradeciendo efectivamente el que nosotros estamos mejor que, como Alemania, no tenemos conocimiento de él y gracias a este video, lo hemos comunicado, pues, ya estamos trabajando para él. Y, sí decía, pues, ya está, digamos, en su teoría de triunfo de su relación, Dejar Pues está llamada Y pues en sus redes No hay problema, yo de mi parte No tengo mucho gusto con él Ah bueno, no, simplemente no quería Pues que Que no supiera si de pronto yo Volviera a subir otro video y no Y no Que no estuviera saltando Está Estaría muy a hacer el video De hecho Ah bueno, pues en verdad muchísimas gracias O sea pues si en la ocasión Paso por lo de la tarjeta Y pues por lo menos chévere que Que se hayan dado cuentas Del inconveniente, o sea agradezco que entonces No vaya a ser como solo mi caso En particular Y pues nada, en verdad agradecido Porque le hayan prestado atención A la situación De acuerdo Bueno, de verdad es muy Es muy agradecido por su tiempo Por atender esta llamada Que tengamos buena tarde No, a ti lo mismo Gracias a ti por tu tiempo también Bueno Con vos Bueno, que estés muy bien Chao Bueno La verdad no me esperaba eso amigos Como ustedes vieron Tengo la autorización de ella Para publicar La llamada No sé si se escuche muy bien Porque creo que ya me tenía en alta voz Entonces pues Espero poder ahí arreglar el audio Y que medio se entienda Porque a veces también para mí Era como ininteligible Lo que ella me estaba diciendo Voy a omitir su nombre De esta llamada Pero pues por supuesto Ella sabe quién es Del área de redes sociales De Colpatria Muchas gracias a ti Te mando un saludo Agradecido con Colpatria Supongo por ofrecerme Las 5000 millas Pese a que yo no haya tomado La tarjeta Buen detalle me parece ahí Finalmente pues sí Estaba tentador A la oferta de la tarjeta Con las 5000 millas En este caso Pues las 5000 millas Me sirven Yo estaba interesado Pues en el tema De salas VIP Pues en este caso Preferí como ser Honesto conmigo mismo No sé Como mantenerme firme En la postura Pese a que ahí Me estaba pues Tentando a irme Hacia el lado oscuro No mentira A tomar la tarjeta Pues como a lo que dije En el video original Por el momento Pues no No estoy interesado En tomar algún producto De tarjeta de crédito Con Colpatria Lo que dije ahí Durante la llamada Que pues ustedes Seguramente pudieron escuchar Que no quiero que simplemente Quede en mi caso Porque yo fui el El que hizo el video Y porque tengo cierta audiencia Que aunque no es grandísima Es demasiado apreciada No quería que se quedara en eso Como estamos ayudando Al man de las redes sociales Simplemente como para mostrar Nuestra buena cara Y ganas de ayudar Simplemente como porque Él hizo el video Entonces pues Me quedo con la palabra De ella Nuevamente omito su nombre Me quedo con la palabra De ella De lo que me dijo De que Pues que Lo comunicaron Al área de ingenieros De software web Como haya sido Para ver Que es lo que está sucediendo Y que no se quede En un caso específico Y particular Que sea el mío Por haber hecho el video Sino pues que Ojalá con esto Hayamos podido colaborarle A quienes tengan problemas Con el banco En el futuro Que de alguna forma Por lo menos Así sea un poquitín Cambien el sistema Para bien Ya estamos acabando este video Gracias a ustedes Por su tiempo Y por ver esto Con este video Yo no pretendo Ni hacer quedar bien Ni mala colpatria Ni con el anterior Simplemente era Dar a conocer Como un problema Que me parece Un problema grande A la hora de ser un banco Y me parece muy interesante También que pues ya Se hayan tomado El trabajo particular De hablar conmigo Como de tú a tú Aprecio mucho eso Por parte de Colpatria Y nada Para los de Colpatria Que estén viendo esto Muchas gracias Sobre todo Para esta persona En particular Que me colaboró El día de hoy Aprecio el gesto De las millas Ahí como De regalo Por el problema Y espero que Puedan colaborarle A mucha más gente En el futuro A solucionar Los inconvenientes Que puedan llegar A tener Y que cada vez Estos inconvenientes Sean menos y menos Amigos Saludos para todos Nos vemos